El Algeciras Club de Fútbol hoy ha entrenado en la última sesión antes del choque de mañana ante un rival directo. Posteriormente, Iván Ania compareció en la rueda de prensa habitual previa a los encuentros de liga y cuando le preguntamos por un titular, responde esto. Partido muy importante. Para nosotros es un ejercicio de madurez y de personalidad en el partido. Consideramos o creemos que nos van a presionar alto, vamos a tener que tener la personalidad para tener el balón, que su presión no nos obligue a hacer un fútbol al que no estamos acostumbrados y tenemos que tener argumentos tanto para si nos presionan como si no nos presionan. Ya te digo que creemos que nos vamos a encontrar un equipo presionante, un estadio con muy buena entrada. Bueno, pues un partido de playoff y que es lo que realmente nos estamos jugando, el poder meternos en el playoff. Ahora mismo nosotros estamos por encima en la clasificación de ellos. Durante la mayor parte de la temporada casi siempre estuvieron ellos por encima nuestro, pero en estos momentos los detalles son importantes, el sumar de tres en tres es el que te catapulta y te lleva para arriba y los empates no te descuelgas pero no te permiten dar ese salto. Entonces para nosotros es importantísimo el poder conseguir esa victoria contra un rival directo y contra, para mí, uno de los mejores equipos del grupo. El técnico de la Jerez de Escuela de Fútbol habló del rival y lo hizo sin atender a los datos, sino por las sensaciones que le ha transmitido en las últimas semanas. No nos fijamos en eso, es más, les hemos analizado en su mejor versión. No me sirve de nada analizarlos contra el Nastic o contra el Linares el otro día, primero porque son partidos fuera de casa y normalmente los equipos fuera de casa, muchos de ellos tienen una versión distinta a la local y quise analizarlos en su mejor versión porque considero que va a ser lo más cercano a lo que nos vamos a encontrar en el partido. La pregunta más repetida es ¿cuántos puntos se necesitan hasta el final de la liga? El técnico la contestó esta vez. Si te soy sincero, sé nuestro calendario y el del Castellón porque lo vi ahora esta semana, pero no sé el calendario que tienen el resto de equipos. Me imagino que habrá muchísimo enfrentamiento directo porque estamos tantos equipos metidos ahí con posibilidades y creo que mínimo necesitas de cinco para hacer playoff tres victorias. Yo creo que tres victorias necesitas. A lo mejor luego no necesitas esas tres y con menos te puedes meter, pero yo creo que en nuestro caso tenemos 49 puntos con 58. Estaríamos yo creo que si no metidos muy cerca y quedan cinco partidos. Ganar los cinco, el que lo consiga evidentemente se va a meter de lleno, pero sabemos lo que cuesta ahora ganar los partidos, sabemos las circunstancias que rodean a cada partido y a cada equipo y los equipos todos tenemos presión. El que mejor sepa manejar esa situación es el que se va a llevar el objetivo. O sea, intentar ser nosotros en cada partido y intentar dar nuestra mejor venida.